cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales en el grupo a también se mueve una pelotica interesante es el grupo más parejo diría que sí que hay cuantas estrellas en juego jugando digamos 22 10 del cali 9 del junior 3 del tolima y cero de águilas doradas que ya viene tocando la puerta hace rato por eso entramos en el análisis de este cuadrangular a de la liga colombiana yo sé que los hinchas del deportivo cali que trabajamos para esta región están expectantes por él ya vamos a hablar del cali porque hay que arrancar sin ninguna duda del favorito 1a en colombia águilas doradas águilas terminó primero invicto 12 partidos ganó 8 empató de 20 que se juegan 44 puntos y tiene 85 puntos en reclasificación tremenda campaña no impresionante con lo hecho en el primer semestre del técnico lucas gonzález que en la final se desinfló y ahora de la mano de césar farías es un equipo que construye elabora juega bien juega bonito juega estético es agradable lírico por momentos tiene encantado a la gran mayoría del país lo maneja es cierto el técnico venezolano que ha tenido una experiencia basta es veterano de mil batallas inclusive con el problema que tuvo aucas tuvo que salir de ecuador para venirse al tolima perdón a las aguilas doradas laxos y en ese sentido inclusive fue seleccionador de eliminatorias con selección de bolivia tuvo varios años trasegado por el fútbol latinoamericano y suramericano con jugadores importantísimo ni hablar el referente de ellos es el goleador yo sé que tiene un arquero muy bueno contreras tienen defensas como quiñones tienen a ese muchacho salazar tienen a jesús rivas chichero y chucho rivas que impresionante jugador pero marco perez el sinónimo de gol por ahí inclusive lo están promocionando para que va a selección colombia y para muchos águilas es el favorito del grupo ya le digo mi favorito ya le digo todo mundo espera eso será que se cae águilas como se cayó el primer semestre que hizo apenas dos puntos en el cuadrangular la mentalidad será otra porque la base de jugadores prácticamente el 95% lo que cambió fue el técnico y la idea de juego sigue siendo la misma esperaremos Deportes Tolima quedó cuarto con 37 puntos impresionante la remontada del Tolima salió del profesor Juan Cruz Real llegó el profesor David González ganó 5 partidos o 6 en línea perdió precisamente con el rival de cuadrangular el deportivo Cali en Palma Seca 2-0 tuvo altibajos y volvió a meterse y lo último que hizo B ganarle a Nacional 3 por 2 en reclasificación está así muy por debajo de los números tiene 61 puntos está séptimo para llegar a Copa Libertadores o tiene que ser campeón el único porque por puntaje le va a quedar difícil porque si hace 15 puntos clasifica a la final y se va a la final pues ahí tiene la la viabilidad para ser campeón tiene que ser campeón sí o sí por ahora tiene asegurado la Copa Sudamericana el referente de ellos es ese jugador que que marca diferencia es un jugador que tiene mucho para dar pero no es el del campo Neto Volpi el arquero impresionante ah tienen el brazo goleador tienen a a Guzmán tienen al Cumi pero Neto Volpi es prenda de garantía pues de hecho ya salió campeón del fútbol colombiano con América y esa es la carta de presentación del referente de ellos David González ya jugó una final hace poco con Medellín frente al Pereira la perdió sonó para todos los equipos del fútbol colombiano recaló en el Tolima ya ha encontrado en su grupo de trabajo algo hizo en el fondo que los puso a jugar bien y a ganar acá resultaba una remontada impresionante es más muchos los meten en la baraja de candidato a a finalista pero esperemos que David González también es un técnico que apenas está madurando y está cogiendo experiencia ¿cuál es el favorito? ya le digo el mío Junior de Barranquilla terminó con 30 puntos está sexto 58 puntos en la reclasificación está noveno también para ir a Copa Libertadores necesita ser campeón por puntaje difícil y reitero si hace un puntaje óptimo pues lógicamente va a llegar hasta ser campeón entonces una cosa mata la otra como dirían por ahí Junior su referente es Carlos Baca es un goleador de raza y de experiencia de recorrido de categoría de jerarquía y de finales teniendo a un buen arquero como Mele teniendo buenos defensores teniendo a Cariaco González que anda muy bien a David Caicedo que anda muy bien pero es un jugador referente vaca para todos mete miedo en los sectores defensivos de los equipos rivales Arturo Reyes mucho tiempo con Selección Colombia en categorías menores en su 23 y hasta en la absoluta estuvo como interino de Selección Colombia pero no ha salido sino del Barranquilla Junior Junior Barranquilla el equipo filial del Junior que es el de la B y el Junior es el apagaincendios es el comesaña moderno cada que tiene crisis de técnicos Junior que salió del Andarillo Gómez pues llamemos a uno de la casa que es empleado del equipo y póngalo a jugar remató muy bien el torneo lo hizo muy bien con mucho altibajo pero nominalmente es un equipo con mucha fortaleza la duda es la esquema y la idea táctica de de su entrenador aunque conoce muy bien el medio muy poco lo dan como favoritos ya le digo el mío de este grupo el Deportivo Cádiz para esta hinchada que sufrió hasta el minuto 94 en Tunja para poder clasificar con el gol de Chino Sandoval 28 puntos la ley de arrastre como el último examen que le colocan a uno el último quiz ¿se acuerda? y ganalo y pasas con el tres raspado o si no dijo repetir materia o repetir el año con muchos inconvenientes que ha tenido el conjunto verde con de situación financiera en lo deportivo estuvo sin común electrocardiograma bien mal bien mal bien mal sube baja sube baja pero es una nómina muy corta una nómina muy joven de mucho canterano del Cali de mucha edición menor lo salvan tres o cuatro entre ellos Mera Gustavo Ramírez porque Chino Jandoval es un chino es un pelado y el que marca diferencia es Teófilo Gutiérrez que es el referente de ellos la carta de presentación de hecho ya salió campeón con el Cali Teófilo Gutiérrez en aquella camada de Harold Preciado de Teófilo Gutiérrez de Ángelo Rodríguez y toda su corte para el campeón Teo ya sabe que es el campeón con Junior con Cali con todos a nivel internacional un hombre también de categoría jerarquía y que es el patrón de fútbol del Cali es la incógnita nominalmente Jaime de la Pava hace que siete años no llega a una final tengo entendido que llegó con Cortunúa por allá en el 2016 si no estoy mal bueno no recuerdo verdad la fecha pero es un técnico campeón es que nadie le puede olvidar que Jaime de la Pava quedó tres veces campeón con América Copa de Merconorte internacional ascendió a Cortunúa en dos ocasiones es un técnico que estuvo en Centroamérica estuvo en el Perú de mucho nombre de muy estudioso y que tiene un cuerpo técnico de verdad que en ese aspecto sí son digamos científicos en el fútbol porque todos son muy estudiados pero para mí el reparo es nominalmente por eso yo el Cali lo dije hace más de un mes o dos meses para lo dije en el programa deportivo el Supercombo del Deporte Supercombo donde laboro el Supercombo del Deporte donde hacemos el programa lo dije hace dos meses el Cali está mínimo para meterse de octavo no creo que tenga ropa para pelear final y se me está dando se metió de octavo ahí arañando pero bueno había que hacerlo porque el Cali se gana tres mil millones de pesos o más en taquilla se hace un buen cuadrangular o medianamente un cuadrangular porque la hinchada del Cali es doliente se volvió doliente con el conjunto verde y blanco y en ese sentido el Deportivo Cali está acompañado creo que cumplió para mí ya pelear una copa sudamericana es difícil libertadores menos a no ser de que salga campeón dicen por allá es que el que llega de ley de arrastre el que llega de octavo el que llega chilingueando se mete y cuántas veces ha pasado y ganó es más dudamel con el mismo Cali llegó de séptimo pero es que nominalmente era un equipo muy pero el triple de categoría de este aquí hay mucho pelado también hay mucho mucho niño jugando al fútbol y por eso mi reparo por eso no lo doy como favorito mis amigos de y que ir a calceto hinchada del Deportivo Cali o si hacer un cuadrangular con decoro ah si sale finalista pues hombre que sacar el cuerpo de bomberos y llevarlo de pancia a palmaseca de palmaseca a pancia varias veces porque de verdad que es sería una una hazaña para el conjunto verde y blanco ya analizado este grupo reitero que tienen 22 estrellas por 54 del grupo B que ya también lo analizamos o lo hemos analizado pero como estamos metidos en este ahí están Tolima Junior Águilas Doradas Deportivo Cali ¿cuál es el favorito? ustedes analizarán analizarán varios aspectos la idea de juego la elaboración de juego el diseño de juego el módulo táctico estratégico la muñeca del técnico los jugadores individual y colectivo de todos los aspectos ¿cuál es el mejor? para mí el finalista por el peso nominal que tiene por encima de todos llama Junior de Barranquilla y por la marca de Junior que en finales siempre es un equipo convidado a eso llega a finales no te llena futbolísticamente no es agradable para la retina no te vende pero llega terminando allá como los finalistas para mí el Junior de Barranquilla vamos a ver si se da o hay sorpresas o sencillamente Águilas Doradas que tiene el 95% a favor del país el Tolima a la sorpresa o el Deportivo Cali hace la hazaña esperemos entonces cómo arranca este torneo el próximo lunes 13 de noviembre a las 5 de la tarde Tolima Junior y a las 7 a las 5 de la tarde perdón 5 de la tarde Deportivo Cali en Palmaseca frente a Águilas Doradas y a las 7 y 30 de la noche Tolima Junior ya se abre el fútbol esperaremos el 13 de diciembre quién va a levantar la estrella pero antes de eso veremos antes del 10 de diciembre quién serán los finalistas tanto del grupo A como el que estamos analizando como el grupo B que también lo hemos analizado esperaremos lo importante es que vamos a tener estadio lleno en Barranquilla estadio lleno en Palmaseca garantizado no sé ni bagué porque ya son renuentes a llenar el estadio solamente en finales solamente en un partido final quiero decir o águilas doradas que lo acompañan un puñado de gente un puñado de hinchas pero que al fin y al cabo lo acompañan esperemos qué pasará entonces que la pasen bien y que la pasen bien sea